Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí. Aquellos ojos, dos cristales que otro tiempo reflejaron mi amor, no se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar el sentimiento, no supe de tu aliento, nomás te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí. Me dejaste llorando, llorando por ti. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar el sentimiento, no supe de tu aliento, nomás te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí. Me dejaste llorando, llorando por ti.